Muy buenas tardes, soy Traxium y estamos de vuelta en Europa en el Series 4 con España para continuar con la campaña. Quedan 80 años, quién sabe si podremos restaurar el Imperio Romano. De momento no pinta muy bien la idea, pero quién sabe si lo podemos conseguir, por qué no. Vale, vamos a replegar un poquito las tropas. Tampoco quiero meter muchas tropas en lo que va a ser África, así que vamos a intentar devolver a esta gente a sus tierras. Si he bugado el Manpower, he reinstalado el Europa y todo, y no lo consigo arreglar, así que realmente no sé qué pasa. Pero bueno, lo podéis ver aquí, el máximo actual es 257k y actualmente tienes 2443 reclutas, ¿vale? Pero aquí veis que no hay ningún tipo de cheating, es simplemente absurdo, no tenemos ahí ningún tipo de Manpower. En fin, vamos a intentar no perderlo, el poco que tenemos. Y bueno, os quiero recordar que estamos integrando Austria y que estábamos a punto de invadir Roma, probablemente. Porque la cuestión del Imperio Romano, pues como que ya no... ¡Wow! Un poco imperialista este Papa. Pero bueno, no teníamos aquí ningún tipo de reclamación ya, metemos. Sí, vete para allá. ¿Y qué más nos queda? Podemos meterle reclamaciones quizá a Monferrato. Mira, de hecho Monferrato no está aliada con Polenera y Tuani, eso nos quitaría un problema. Encima, el problema mayor es que a mí me gustaría darle una paliza soberana al Papa, entonces no lo sé. Quizá no nos compensa... Quizá no nos compensa más, en vez de traer tropas a la zona de Egipto, llevarlas directamente a Hungría y establecer un frente bastante poderoso. Incluso podríamos ayudar a Hungría a recubrir el territorio. No lo sé, pero lo que sí que sé es que vosotros os vais a ir para el norte, aunque os cueste un tiempo llegar. Vale, quizá me quede un poco corto de tema conquistas. Tengo que mirar el tema barcos también, por cierto. Tú vente para aquí. Y vamos a hacer los cores, por cierto, que no lo hemos hecho. Adiós Manpower. Ahí Manpower. Bueno, ya me entendéis. A ver. Subimos. Ideas. Mira, con esto, si no me equivoco, aparte de coger ideas que mola un montón y es muy guay todo, deberíamos poder construir ya el canal. O sea, que necesitamos dinero. Y esto sería otro de los grandes objetivos de la serie, el canal y restorer Rome. No lo sé. Correcto, acabo de conquistarle mogollón de cosas al otomano y dejéis la coalición. Me parece muy bien, muy bien. No hay debates en las cortes y esto me da corrupción. Qué guay, tío, ¿no? Muy gratuito. Vamos a por esto. Bueno, no pasa nada. Vale, pues invadir Roma y al Papa quitarle todo lo posible. Estos ya no han creado reclamaciones aquí a Austria, ¿verdad? No. Y nosotros tenemos reclamación en ningún sitio. Ah, no. Teníamos reclamación en Roma, por lo menos, ¿no? La cuestión es que hay que conquistar tantas cosas que no sé hasta qué punto nos va a dar tiempo. Bueno, y si pedimos préstamos para hacer esto. Vaya, vaya, vaya. De 4.000. No, no lo veo muy claro, eh. A esto sería estarse un tiempo ahorrando, pero no sé. No lo sé. Si nos merece la pena. Luego te vas para allí. Estos se me han quedado aquí. Bueno. Ah, y no he subido la autonomía, ¿verdad? Que luego tendremos problemas. Tamasco, tío. Z. El Z y el P. Vale, mira, vamos a dejar aquí un ejército. Y este lo vamos a traer aquí. Ey, no, tú te he dicho que tengas aquí. Y tú ahí. Estoy pensando, es que no sé. No, 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 no vamos. Sinceramente, no sé qué ideas pillar ya. Las de hacer pasta, gansa, ya están un poco descartadas, ¿no? Como es diplomacia. Es que tampoco vamos muy sobrados. Es que yo ahora casi que nos tenemos que dedicar a conquistar. Y punto, ¿sabéis? Yo creo que va a ser lo suyo. Puedo cruzar por aquí, ¿no? Ahora vamos a apuntar los barcos. Tú te has quedado aquí. No. Muy bien por aquí. Y aquí. Voy a acceso a Teodoro. Muy bien. Barcos. Vamos a apuntarlos y intentar un poco organizar. ¿Cómo es el límite de tropas? Uf, podríamos tener un par de ejércitos más. Lo que pasa es que no me veo seguro. A ver, en verdad, generamos bastante de comercio, ¿no? 12, tío. Y esto ni siquiera está bajando, tío. Por la sobreextensión y la unidad religiosa. Sobre todo por la sobreextensión. Pero bueno, la sobreextensión es cuestión de tiempo que se vaya. Y un poco de disturbio nacional. Y como que hay... Ah, bueno. Estos son de las colonias. Y por el hastío obélico. Bueno, vamos a esperar un poco. De todos modos, tenemos que conseguir poder administrativo. Y hay que meterle reclamaciones al Papa, de cualquier modo. Os pide 25. Vale. Y ahora aún así subiremos la tecnología militar. Creo que tengo pocas tropas aquí. Y aquí estamos perdiendo buen power. Y esto que nos da, menos coste de tecnología, que está bastante bien. Y impacto en estabilidad por acciones diplomáticas reducido. Hombre. Tampoco nos corre mucha prisa eso, ¿no? Roma. Jolín. Se me han ido todas las reclamaciones que teníamos con ellos. Y esto no lo estamos haciendo al final. Es que igual nos suenta más esta gente. ¿Qué decir? Se os declaró la guerra. Colonia. Que me importa aún nada. Salburgo, Madreburgo, Tal. Y Gran Bretaña, lo único. Que está deseando entrar en la guerra con nosotros. ¿Cuántos barcos tenemos aquí? Con esto le podemos plantar cara a Gran Bretaña con estos barcos pesados. Uf. Pues hay que hacer más, hay que hacer más barcos pesados. Nos hemos polido los dólares. Bueno, y por lo en la Lituania se van a meter aquí. Por cierto, si se declaró la guerra, al Papa realmente vendría. Por lo en la Lituania sí, sí que vendría. A ver, está claro que me interesa más Monferrato, pero hay que poder ganar al inglés. Que no está en ninguna guerra, supongo. Monferrato y Tribus y Loquesas, justamente con Monferrato. Y no le puedo romper la alianza, ¿verdad? No. Porque es Gran Potencia. Y al revés. A Monferrato... No, pero es que no tiene sentido porque le vamos a atacar a ellos. Pero estos es que la rompían. Claro, esto también nos crea una tregua con Monferrato. Pero con la estabilidad reducida... No, pero es que es un montón de sobreextensión. Y estos que nos llevamos bien con ellos. A ver, vamos a quedarnos en sobreextensión de momento. A ver. Y de paso recuperamos un poco de Manpower. Están reforzados los ejércitos en principio, ¿no? Ya deberíamos estar acumulando. Sí. Ya estamos acumulando hombres. Perfecto. Muy rosa esto, pero no tanto como me gustaría. No, 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 no. Entonces, con esto no sabemos si ganamos siquiera a los ingleses. A ver, que realmente Inglaterra no es un problema. Quiero decir, si me desembarca, pues que me desembarque, ¿sabéis? Y si vienen al Mediterráneo, creo que le sacamos galeras, ¿no? Vaya que si le sacamos galera. Oye, pues vamos a ir dándole y si se crean los barcos, pues ya... Ya iremos viendo. Vamos a esperar al nuevo año y subimos la tecnología. De todos modos, estas tropas casi las podemos desplazar. Ya que vamos a atacar a Monferrato. No. Por imperialismo salvaje. Falling. Coisía, vamos a... Nada. Le quiero meter una clima a Monferrato, por lo menos. A ver, pues vamos a desplazar estas tropas. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Estos 43 y tal. Venimos aquí al norte, un poco a cubrir las costas. Y tú, y tú, os venís por aquí. Usted va a tener a gente en abruzos y tal. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. Esta gente que está aquí un poco muerta del asco. También podríamos estar no pagando los esfuerzos. Lo que pasa es que estoy un... Soy un poco tonto, ¿sabéis lo que os quiero decir? Vamos allá. Estos se están moviendo. Y aquí ya tenemos una base contra el otomano también. No, pero no me convence mucho esto, ¿eh? Correcto, Hungría. Y esta gente de Ragusa, tío. Alianza con Hungría. Y garantiza el otomano de independencia. Ah, es verdad que estamos con una emperatriz, tú. Se me había ido ya. Se me había olvidado. Necesitaríamos cuatro reclamaciones con el pontífice y tal. Aquí no tengo nada explorado ya, en serio. Pues mira aquí. Esto por tocarle las narices al ruso, ¿eh? No hay otra razón de peso. Mira, estos 27 los vamos a traer también. En serio, aquí hay desgaste. Mira, ganamos 53, tío. Y imagínate si no mantenemos al ejército. 95. Pues mira, podríamos sacarlo del canal. Vale. Tecnología militar. Y ya en breves terminaremos esto, las ideas defensivas, que le van a dar más desgaste a los enemigos. Lo cual es bien. Es que quizá acta que vemos directamente a esta gente y nos pegamos con los lituanos, tío. Es que no me renta atacar a Monferrato, yo creo. Que va a ser un rollo. O sea, obviamente vamos a pelear con Monferrato y si tenemos alguna claim, pues genial. Pero es que pegarme con los ingleses ahora no me hace mucha gracia. Sí, va. Nos pegamos con Polimia de Lituania y ya veremos. Lo que pasa es que quizá es muy fuerte, ¿no? Pero está liado con los pontificios, tío. No tenemos que convertir provincias. O ya lo hemos hecho. Quizá lo hemos hecho yo. Como a los barcos. 51%. Quizá haya que mejorar la flota, fijo, ¿no? ¿Dónde le he dejado, tío? Ya no lo veo. Flota. ¿Dónde le he dejado, tío? 4.000 para mejorar los barcos. Es que ni siquiera la tengo actualizada. Nada, nada. No me fío. No me fío nada. Vamos a atacar al Papa y que sea lo que Dios quiera. Literalmente. Vale, reclamación por Ancona. Me gustaría tener las cuatro claims, tío. Así nos cuesta nada y le podemos meter caña a Monferrato también. Ojo. Vamos a subir el ejército que ha durado poco y sale 29 rebeldes en Tolosa. Que está aquí. Pues traemos aquí el ejército. Y ponemos a este señor, por ejemplo, aleatoriamente. Y nada, obviamente no aceptamos el evento hasta que se sube esa moral. ¿Qué pasa aquí? Un artículo comercial. Vale. Ok. Y me parece muy bien. Vale. luchar contra Inglaterra más tarde. Es que a Inglaterra le quiero dedicar una guerra propia, ¿sabéis? Que simplemente con quitarle a Yorkshire ya tendríamos lo de Imperio Romano. Vale. Ahí está. Y ganamos sin problema, ¿verdad? Perfecto. Ey. Que huyen los desgraciados. Ya, ¿no? Perfecto. ¿Cómo vamos de Manpower? En fin. Vale. Ahí tenemos ya las provincias. ¿Qué pasa aquí? Es que hace un naval errónea. Me encanta. Pues perdemos un poco de prestigio. Sí, va a haber que convertir. Supongo. Vale. Pues. Es nada. Seguimos esperando. Es que. Ya digo. Prefiero tener las. Prefiero tenerlas, tío. Las reclamaciones. Es que así nos ponemos te va a la conquista. What? Ey, ey, ey. Que te estoy dando la pausa. Hermano. Bien. Vamos a tener nacionalistas. Ey. Un líder. Carismático. Hoy hemos llegado a tiempo. Increíble. Y ya los hemos aplastado. Increíble. Ah, bien. Al final hemos conseguido un buen trecho aquí. Pero eso hay. Se trata de unificar territorios. Ahí está. ¿Alguno más? No. Seguimos siendo defensores de la fe. Yo creo que lo hemos sido toda la partida. Lo cual está bastante bien. Eh. Venga. Una reclamación más con cada uno. Y le damos caña. Es que si no. Estamos poniendo mucho tiempo. Y no es cuestión. Eh. Vamos a ver cuál es la provincia más cara. Vamos a ver el desarrollo. A ver. Perdón. A ver. Si lo veo. Claro. Siena 26. Genova 30. Luca 27. Es que son cadas las de Monzerrato. Que ponía aquí. ¿Cómo? Y esto, tío. Tú, tú, tú. Que puedo crear reclamaciones. Pero ¿cómo es esto, tío? Hemos hecho Genova. ¿En serio? ¿Puedo gastarme poder administrativo en crear reclamaciones? Ah, pero me da el núcleo directamente si tenemos. Si tenemos avanzado. Vale, vale, vale. Es un poco extraño, ¿no? Claro. Todo es reclamación. No es núcleo. Qué random, tío. O sea, tienen uno más. Es que son muy caras estas provincias. Pero creo que es que estamos aquí un poco. Está aliado con Suiza. Ostras, Suiza otra vez. Pues nada. A repartir brutales palizas. Venga, vamos a sacarle una más al Papa. Conflicto fronterizo colonial. No me hace gracia ninguna. Me da prestigio, tío. No me gusta nada perderlo porque afecta directamente a la moral, pero... Es lo que hay, gente. Tenemos ya los barcos. Es que igual no es tan locura la opción esta de Inglaterra. Es que Suiza ya... Nah, es que Suiza ya no me hace nada de verdad. Quiero tener reclamaciones contra esa gente. Que sí, que sí. Que lo que tú quieras. Pues venga, Montserratos, Estados Papales y Gran Bretaña. Lo veo bien. Eh... Lo que quizá... Tener la flota mejorada, ¿sabéis? Estaría bastante bien. Hombre, nos queda... Nos queda nada, tío. ¿Podemos pedirle dinero a alguien? Pues venga, los mejoramos. Vamos a ir a la guerra contra esta gente. Vale. Entonces, nos vamos a centrar primero en conquistarles todo esto. Y aunque larguemos la guerra, iremos a por los británicos. 11%. Vamos a esperar unos 10 meses. Y es que veo bastante más clara esta guerra, ¿eh? Pues ya tienen más reclamaciones, eso es verdad. Pero bueno. Vamos a ir tirando con lo que tengamos. Tampoco hay aquí que darse mucho más mal. Entonces aplastamos... Ah... Estados Pontificios ya... Ya Monferrato. Y de ahí vamos tirando, pues, a otra cosa. Y así no me meto ni con Polonia, ni con... Ni con Suiza. Y Suiza ya lo dejamos para el siguiente. Aquí podemos pedir impuestos nacionales. Vale. Y lo que digo, que seguramente grabe dos capítulos de estos editos, ¿eh? Porque... Es el día que tengo oportunidad de grabar y tengo que aprovechar, ¿sabes? Y esta hostia casi, casi. A puntito, a puntito. La metalla me asedirá a todo esto. Hombre, quizá podríamos plantar ahí un ejército, ¿no? Venga, moral, perfecto. Y vamos a hacerlo. Vamos a plantar ahí... Estos 43 K's, por ejemplo, ¿vale? Sí, vamos a traerlos... Sí, vamos a traerlos... A Provenza. Bueno, cogemos estos mismos, me da igual. Y... Los tenemos aquí. Hombre, 43 K's, igual ellos me sacan más. Hombre, aquí deberíamos poderle meter una más al Papa. Piamonte o Umbria. La cuestión es, ¿cuál es más cara? Me está dando la opción de Piamonte. Que es... Estoy enfermo si no veo ninguna de las dos. Estoy como muy ciego. Umbria es esta. Ah, no, esto se olvide. Pero estoy muy ciego. ¿Qué sucede aquí, tío? En Venecia nos queda tan bien, ¿no? Umbria es esta. 26 de desarrollo. Piamonte, tío. What the fuck? Ah, estará por aquí. 18, pues venga, Umbria. A ver si nos da tiempo a sacar una más de Monferrato. Estaría bien. Vamos a poner estos aquí en el Wallis. Mismamente. Y estos barcos ya están, ¿no? No, en caso. Queremos básicamente a bloquear la mancha y tal. Y ojo que ganamos dinero. Ojo que ganamos dinero porque estamos sin mantener a los fuertes. Como mantengamos los fuertes, igual es otro rollo. No, pero no me convence porque creo que vamos a ser bastante justos. Podría haber traído a uno de estos. 42, que es que igual vamos un poco justos, ¿eh? Yo lo adelanto. Y aquí quizá tropas para bloquear, pero prefiero intentar acabar primero con la flota inglesa y luego pasar a otra cosa, sinceramente. Le pondremos un almirante a la flota, ¿eh? Vamos a esperar a que lleguen. Si mientras tanto le metemos esta reclamación a esta gente. Eso se termina de reparar. Perfecto, hemos pagado una pasta por mejorar los barcos, pero espero que sea worth it. No, yo creo que lo será sin problema. Esto está en carro. Y podría destinar casi un ejército a Colonia, ¿no? Pero bueno. El general. Se ha muerto. ¿Cómo estamos de tradición? 73. Tendrían que salir unos buenos generales, igualmente. Vamos a por la última idea. Defensiva. Sí. Bueno, según como hayamos desoblados con una cosa u otra, pues haremos una cosa u otra. Y aquí podríamos pedir un diplomático almirante. No se ha ido parda. Perfecto. Es bastante malo, pero ¿qué se le va a hacer? Pues... Pues... Me dejas ya Monferrato. Ya hemos dicho Siena probablemente, ¿verdad? Genovarán 30, Lucarán 27 y Siena 26. Pues vamos a por Lucar. En total, la cara principal es contra ellos, así que... Vale. Vamos a poner aquí generales. Esta batalla igual es la más justa, ¿eh? Aquí vamos a poner otro. Aquí vamos a poner otro. Y aquí otro. Igual hacemos algún general más, ¿eh? No lo descarto. Y bueno, ahora veremos... Es que claro, esta habría que ganarla también rápidamente. Uf, aquí vamos a ir justos. Igual no es muy buena idea, ¿eh? Bueno, vamos a hacer otro general. Mmm, regulero. Demasiados líderes, ¿eh? Vale, aquí ahora mismo tiene superioridad de tropas. O sea, es que no me fío. Estoy viendo por aquí. Lo siento, pero voy a traer más tropas. Es que más vale prevenir que curar, ¿sabéis? Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya están aquí los barcos. Vaya, ya que un cuerpo de rebeldes, pues bueno, acabamos con ellos. Y volvemos aquí rápidamente. Mmm, mmm, mmm. Aquí no van a caber todos, eso es lo único malo. Venga, así tenemos un poco dominado lo de Inglaterra también, que le queríamos dar caña. El tema es, ¿llegaremos a hacer reclamación en Yorkshire? No lo sé. Bien, en cuanto lleguen estos, así además hemos ahorrado un poco de dinero. Que nos va a venir bien, sin duda, para la guerra. Y, ostia, casi, casi, ¿eh? Vale. Nada, me gustaría ahorrar de verdad para conseguirlo de... El canal de Suez, pero casi lo vamos a ir dejando para cuando tengamos dinero ahorrado, claro. Pues ahora mismo, a 54k. ¿Qué me cuentas ahora? ¿Quieres hablar conmigo, Inglaterra? Bueno, y el primero del mes... Ahí está. Vale, pues lo he terminado de una colonia. Vamos a... Bueno, creo que no nos va a dejar mandarlo hasta que pase un día. No, efectivamente. Pues vale, no va a ser nuestra mayor preocupación. Te quedamos la guerra a Monferrato. Mira, podemos llamar aliados. ¿Hasta qué punto nos interesa? Hombre, vamos a llamar a los del Imperio. Ya que... Así pelean. Contra nuestros enemigos. Salvo Urugu y Maddeburgo. ¿Esto qué es? Ah, nos cuesta favores, vaya. Hombre. Ah, yo creo que vamos sobrados, ¿no? Pero no se sabe cómo vamos de Manpower. Dios sabe. El Imperio, ¿cómo lo llevamos? Por cierto... ¿Cómo que no somos elegibles como Emperador? ¿Por qué? ¿Por qué no somos elegibles como Emperador? Tengo que meter pronuncias al Sacro Imperio, vale, pero... No entiendo. Es porque me tengo que casar. No entiendo. Es porque me estoy tratando de mí, vale. ¿Entiendo. Hasta la palabra. ¿A quién me puede dar matrimonio real? Polonia. Ahí está. ¿Por qué no somos elegibles como emperador? ¿Por qué no hay heredero, quizá? No lo sé. Bueno, nos hemos pasado el día. Vamos allá. Un cerrato. Ah, ya debería tener el... Ay, mierda. Vale, vamos a esperar un mes más. Vale, una alianza. ¿Por qué no? Está fuerte, Polonia y Tuani. Tu, 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 tu... 18, 29... 30... 31... Y 1. Siempre hay que atacar el primer día del mes. Conferra a tu amigo. ¿Le llamamos o qué? Vamos a llamar a los del norte y ya está, tío. Es que... A ver, esto es 100% de expansión agresiva. Y esto es 75, ¿no? Y menos coste. Pues vamos a darle imperialismo. Pues allá. Vale. De momento iniciamos movimientos por aquí. Vale. Estamos en guerra con los ingleses. Te damos aquí. De momento. La idea es tomar toda a Itlanda y ya veremos si vamos bloqueando. Vamos a salir ahí. Vamos a ir un poco lentos en esta guerra, ¿eh? Porque quiero controlarla mucho. Vamos allá. Suiza no se unía, ¿verdad? Claro, Suiza no se unía. Pues vamos a venir aquí también a Monferrat. Ah, mira, claro. Esto es de Roma también. Vamos a entrar ahí de momento. Hay que controlar las primeras batallas. Sobre todo este de aquí. San George Channel. Y aquí están. Vamos a ver si peleamos contra la flota inglesa. Y aún así le estamos una brutal paliza, pero no tenían mucha muela. Unos 69%. Vale, ya en principio ganamos. Y aquí está el aprieto Monferrato. Mira qué bien. Y tiene el paliza negativo. Amiguísimo. Mith y Piamonte. Vale, cuidado. Vosotros aquí. Vale, nada. Y vamos a intentar ocupar rápidamente... Todo esto. Aquí estamos bloqueando. Y en principio hemos acabado con gran parte de la flota inglesa, ¿no? En principio sí. Tienen muchos barcos ligeros. Hay que tener cuidado con eso. A ver. Nada. No voy a poder separarlos. Vale. Más cosas. Hemos ganado en Piamonte. Y hay fuertes muy grandes. Esto es Monferrato Capital, ¿vale? Pues vamos a tratar de ocuparla. Y quiero ver cuáles son los generales que tenemos. Este tiene cero de asedio. Y aquí está el que tiene tres de asedio. Pues Roma vamos a intentar priorizarlo. Quita esto también. Vale, está bloqueando un poco a Austria. Y con los barcos, pues intentar avanzar en estos bloqueos de momento. Este tiene asedio. Sí, tiene dos de asedio. Está bien. Es momento de tomar toda Irlanda y luego vamos a ir pasando al continente. Mantua ha caído bajo la ocupación. Intentamos movernos a Muddy, ¿no? No, no queremos. Vale, pues esperamos pacientemente. Este hombre tiene asedio. Así que... Vale, eso debería averviarlo bastante. Y esto los podemos mover hacia algún lado, ¿no? Hacia Cuneo. Vale, vamos a intentar sacar hombres de los asedios. Que la llevo, por cierto. Vale. Vale. Vale, con esto basta. Para ahorrar Manpower, que siempre me insistís mucho con eso, de que la lío. Y con toda la razón del mundo. Vale, aquí vamos a hacer lo mismo. Con esto no bastaría. Con esto sí. Vale, con esto sí. Vale. Un segundo. Ahí. Vale. Aquí no podemos... Ah, por aquí podemos pasar, ¿no? Nada. Vamos a quedarnos aquí por si quiere reforzar algún asedio. Y aquí habría que avanzar hasta el Epsom. Espanyol cupomiz. Vale, ahora va a ser cuestión sobre todo de asedio, supongo, ¿no? Tienen más moral ellos que nosotros, Nahual. Está claro. Pero si les ganamos en las batallas... Efectivamente. Vamos a intentar reparar un poco... No, estamos bien, estamos bien. ¿Cómo para reparar? Claro, los debería mandar de caza. De momento no tenemos prisa. Aquí creo que voy a ser más conservador y esperar a que avancen los asedios antes de intentar liarla, de algún modo. Pues nada, ahora paciencia, yo creo. Los ingleses no pueden pasar. Así que tenemos esa zona controlada. Y ahora hay que esperar aquí. A ver que no nos lo alien, que es probable porque tiene un montón de tropas. Pero nada, que me había llevado un correo importante. Ya estoy centrado. Y vale, pues nos vamos a permitir subir la velocidad. Me puedo permitir... Es una locura, quizá, ¿eh? Bajar los fuertes. Creo que es una locura, pero... Ganaríamos un montón de dinero durante la guerra. Y si ganamos dinero durante la guerra... Podríamos hacer el canal de suerte. Vamos a intentarlo. Si veo que hay alguno es importante. Como este de aquí. Este sí que lo dejamos activado. Pongo alguna así de saboya y tal, ¿sabéis? Que no me haga algún desembarco loco. Por cierto, está la colonia en la guerra. Y no sé yo si le está ocupando alguien o qué. Claro, porque igual... Claro, el problema es que igual viene alguna... Tropa así colonial a guiarnos la commandment. Uy. En las colonias. Pues algunas parece que ganamos. Y otras... Aquí parece que la Luisiana Británica está haciendo... Un trabajo bastante potente. No se puede confiar en nuestras colonias. Ni yo sé si del todo se puede confiar en bajar los fuertes. Ahora los huiremos. Si no, no me estoy fiando nada de ese movimiento. Y aquí el tema sin barco es que van a durar mucho los asedios. Casi prefiero acabar esto primero. Me van a tardar los suyos, eh. Vale. Claro, y ellos nos van a intentar dominar el mar. ¿Me puedo fiar de llevarme los barcos? Vamos a esperar a que acabe este asedio y los mandaremos al Mediterráneo. Efectivamente, ahí se cuelan. Vale, pues vamos a desplazar estos arriba. Vale. 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 Juego de banco en 55. Tienen planizador negativo, eh. Vamos a sacar una bonita victoria aquí. Vale. Vale. Deberíamos ganar, efectivamente. Y ahora donde narices se retiran. Es que no puede ir a ningún lado, tío. También falta ya que sigas corriendo. Vamos a agarrarlos por ahí, por Suiza, a ver si podemos intervenir en cualquier sitio. Y nada, ahora ser pacientes y esperar a que vayan acabando los asedios. Si no, ahora lo va a probar. Vale, hemos perdido prestigio por no probar nada. Ya lo miraremos. Ojo, capa de la Chip Bay. Y aquí bastantes tropas para en Británia. Bueno, la guerra colonial la verdad que no me importa mucho. Bueno, se reventaron algún barco por ahí. Es lo que hay. Tiene 60k. Ojo, aquí se han vuelto a colar. Creo que la verdad es sistema de fuertes a veces, eh. ¿Ahora dónde van, tío? Anizo. 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 Ojo, es que la clara de Luisa Británica es ultra fuerte. Ulster Ha caído Vamos a intentar ocupar todo esto un poco Y estos vamos a mandarlos A Europa yo creo, ¿no? Vamos a un momento a repararlos WTF Me disminuiría la población de elefantes en el sudeste asiático No sé cómo reaccionar a esto Eh, aquí hay batalla importante Se ha retirado Corre Así vas a estar todo el rato, pontífice Vamos a quedarnos por aquí Eh, eh, eh Sí, hay que hacer bloqueos aquí, así que Eh, pues tanto es al 100%, ¿no? Eso es de la carne En serio, ti Autoridad papal Hombre, la reina es bastante mala No, el rey está muy blanco O sea, ¿qué dice el papa? No, lo hemos intentado yo que sé Nada Nada Pues nada Tengo que esperar En serio que queda y repararse aquí A uno por un barco Venga Y está peleando contra los barcos de nuestras colonias Uf Un gran capitán Pero esto es para el ejército O es un almirante Vamos a mandarlo ya a Europa Las flotas enemigas en el Mediterráneo Y bloquearemos asedios Hay que tener cuidado de que no me quiten esto, claro Tenemos un montón de tropas aquí, así que nada Ojo Es que no podemos entrar ahí, maldita sea Bueno, han ganado los austriacos Bien hecho Vale Pues... 92% negativo Pues definitivamente hay que venir a bloquear Si no, esto no lo vamos a acabar nunca Mira, un ferrato ha caído Que es el objetivo de la guerra, al fin y al cabo Mira, podemos entrar a esta zona Perfecto Ya se puede mover menos esta gente Queda este fuerte ahí de cuneo La verdad que es un dólar de muelas Y vale No quería hacer el capítulo súper largo Pero vamos a hacer un poco más Es que si no No me da tiempo tampoco a grabar otro Así que... Podríamos coger alguna idea administrativa Pero es que... Siendo que vamos a necesitar un montón de... Poder administrativo tras esta guerra Te voy a dar a Austria Yeah Me da colono esto Tú, tú, tú Pues... Esto es España Ahora mismo Muy bien Tengo tropas nuevas, supongo Sabe Dios dónde Aquí no ¿Y barcos? Un barco tengo Mira, está bien ahí Ahí viene a Venecia Permanece Vale, me están bloqueando Es normal Que yo quiero bloquear esto Que me interesa más Que caiga Roma, ¿no? O estos... O priorizar estos Asidios en general O sea que es Aquí que asidios Ahí realmente Está solo este Que es de Monferrato Y realmente Tengo que acabar antes con Con el Papa Que con Monferrato ¿No? Puede llegar hasta aquí No Ah, mía Podemos cruzar Ya es algo Luca Aquí seguimos haciendo reclamaciones Pero no sé si podemos No Unos 42 Si dividimos Mandamos estos aquí Ojalá, la ilusión A la británica Está ultra fuerte, ¿no? Joder El prestigio A ver si Promocionamos un poco Esos asidios Con a lo de Irlanda No, creo que vamos a tener Que volver a traer Las tropas Para cruzar, ¿no? A los barcos Que digo Pero bueno Eh Me atacan Puedo llegar Oh, oh Y aquí habría que levantar Gente de Roma En verdad No tengo por qué Perder el asedio Y aquí no podemos cruzar ¿No? No Pues Lo que hay que cruzar Son los dedos O perder el asedio De Roma Uff La suele líder Ganado Implacable Pues me vamos a dejar Aquí al general Sigue el asedio Perfecto Oh Ah, mierda Podríamos haber aplastado El papa A ver este ejército Al menos Dios, dime Que gana es esto Ostras Vale Tenemos que cruzar Tenemos que traer tropas Tengo los barcos de transporte Aquí, ¿no? Y jugármela Pues no lo veo Claro Pues nada Retirados hacia el sur Y no va a caer Ninguna asedio Así pronto ¿Verdad? Claro Ellos van ahora A bruxos Y todo esto Pues nada Es que hasta que no caiga Alguna asedio del norte No nos vamos a poder mover Hemos perdido Reclamaciones en Suiza Por cierto Vamos a empezar a meterle Y estos fuera Porque es que realmente Ya me dan igual Quizá lo tomo Bueno Vamos a meterle Una red de espionaje De cara al futuro Al menos no hemos perdido El ejército Tío Lo que pasa es que ahora Este está muy vendido Si yo está creando Una cantidad Deleznable De tropas Tío Vale Vale pues Este en verdad Aquí no está haciendo nada Vamos a intentar acabar Con ese grito El papa Y así Intentamos que Acabe Si ha sido antes Mira Al 7% ya No la verdad Que es una alegría Cuando empiece a estar En positivo aquí Algo Vale Ahí no tiene escapatorio Sentismo Tío Otra vez Se retirarán A donde sea A ser Ferrara Oh Perfecto Vale Ya nos podemos mover Hacia aquí Luca Perfectísimo Mira están bloqueados Vamos por allá Bien Perfecto Entramos Les vamos a dar Palizote Bien Ahora el tema Va a ser Roma Que va a tardar más Y Inglaterra Pero bueno Inglaterra es cuestión De tiempo Como el asedio 42% ya Perfecto Ya digo Era sobre todo Cuestión de que caían Los asedios Esto ya Está mucho más encarado Ahora Vamos a ocupar Vamos a ocupar estas provincias Por tenerlas Y este asedio de aquí Que va a ser un poco lento También Pero bueno Arezzo Oh bien Este es importante También Vaya el papa Ya va a estar prácticamente Ocupado Ahí está A ver A ver A ver Donde se retira Vale Pues esto Voy a aplastarle Efectivamente Ya no tiene El ejército Papa Ya no tiene Papa el ejército Ya no tiene El ejército El papa Vale Con esto Vamos a mandar Ya los barcos Nuevamente A Al norte Más gente aquí Que podría dejar Algunos bloqueando ¿No? Oigo Que me han cazado Es que mandar Una sola flota A Inglaterra Me asusta Bastante La verdad Bien Ha caído Toda Irlanda Invitamos Yorkshire ¿No? De Inglaterra Vamos a buscar A la flota Del papa Se han pirado ¿No? Vale Me da igual Pues nada Como no les vamos a pillar Vamos a pasar De ellos Monferrato Ya está casi Al 100% Español Cupos Ligo Aquí básicamente Es que puedan Pasar Nuestras Tropas ¿Cuántas Subarcos Tenemos que dejar Aquí? Hombre Son pocos Venimos Venimos para aquí Lo bueno es que Subgeneral es bastante bueno Y de colonia No hemos ocupado nada Por cierto Quizás hubiéramos Llamado a un río Hemos dejado 17 barcos Que estos no son Suficientes Para los barcos Del estado Pontificio Por cierto Ahí vienen Al mar Veo No Si vemos que vienen Ya Les atacamos Y ahora ¿Cuántas cosas Hay que ocupar De Inglaterra? Porque es que yo A ver Que capacidad Tenemos para estar Ahí invadiendo Oh 47k De Nubaita Que grandes A ver Si le quitáis Colonias A esta gentuza Esto es temón Ferrado Tío Han cruzado El maldito mar Madre mía Como estamos De proporción De fuerzas No me he fijado 300.000 Bueno Dale Balance Oye pues De momento No vienen A petarme Esta flota Y es una De las cosas Interesas Inteligentes Que podría hacer La yo Hoy tienen Muchísimos barcos Por aquí Que igual No lo contamos A ver que esperemos Que sea Mira eso Me transporte Quiero decir Se retiran Me flipa Que se retiran No Aquí no podemos llegar Aquí sí Hay que cruzar Es más Hay que cruzar Corriendo No sea Que luego Pasen cosas Sabéis Lo que os quiero Decir Pero es que Yorkshire Yo lo que dudo Es Podríamos Hacerlo Núcleo Eso podríamos Haber visto Con las reclamaciones Quizá Hombre Todo será probarlo Aquí ha ido Roma Perfecto Vamos a quitar Los barcos De aquí Que me da miedo Perderlos juntamente Y toda la península Itálica Está ocupada Toda No Un reducto Se resiste Al invasor O de siempre Vamos a hacer una cosa Vamos a colocar A este general Aquí Y no podemos avanzar En ningún lado Ya sé que vamos a estar Cristalando el episodio Chicos Una hora Casi Ya lo siento Pero intento aprovechar Al máximo El Un 5 4 3 Puede ser heredera No accederíamos Al imperio Lo vamos a perder Igualmente Por alguna razón Venga Isabel Venga Isabel Vale Pues esto ya estaría Pues chicos Nos vemos Por aquí Muchas gracias Por llegar Y nos vemos En el próximo Chao Chao